Tú sabes que yo te necesito No, estás dormido igual, pero te quiero dormido sonriendo Te empieza a animar suavecito y según él está caminando se va poniendo mal Un momento feliz de tu vida, que sonríete hermano, te estás viendo a ti de niño Es un momento más ahí Vamos a lanzarnos una foto de afuera, con ese look Es una hechadera, pero mira hacia acá Vuelta de espalda Yo lo que quiero es que el que esté cantando, esté en el medio Y se van intercambiando así, se van rotando según vayan cantando Y la energía en high a fuego Que volverás a mí Regresa que te necesito Tú no ves que yo te estoy buscando Mi corazón te llama a grito Cuando tú quieras vuelve Que no paro de pensarte Yo ni fumo pa' ya, ahora fumo pa' olvidarte Borré tu número pa' ya no llamarte Bueno señores, todo es un rap para el video Te necesito Dalex, Darell y Justin Quiles Tuvimos una excelente gente actuando Héctor, el principal La muchacha, los niños Los mundos quedaban increíbles, de verdad La dirección de arte, la fotografía, el equipo está demasiado Baby chida, yo te sigo buscando Por la noche yo te sigo testeando Porque sé que volverás a mí